De Barcelona a Lararat en moto, etapa 10, de Ibalik a Kusadasi. Después de la revisión y mantenimiento de la moto, salimos hacia Pérgamo. Tenemos este punto marcado desde hace demasiado tiempo en nuestras mentes. Este lugar, esta polis, es relevante por tantos aspectos que se merece un post por sí solo, que pronto tendremos. El acceso es complicado si al principio encontramos tráfico. Si no, es tan solo una pista mal asfaltada y estrecha que va rodeando la montaña hasta la cima. Allí realizamos la visita y como conductor o piloto o como quieras llamarle, disfrutas mucho más de la bajada por el ángulo de visión. Después, hasta Kusadasi, empezamos a albirar un cambio. Todo empieza a recordarnos a la costa mediterránea. Poco a poco dejamos el ambiente seco, polvoriento, casi desértico, por algo mucho más familiar. En la línea de la costa de Kusadasi se ve claramente como algo especial que destaca que se impone y es el precioso fuerte en su minúscula península. Casi solo por eso vale la pena la visita.